... ... ¿Qué estás haciendo? No, aquí me estoy haciendo. ¿Vas conmigo a apagar el biste? Al teléfono? No, no tengo tiempo. Ven, tú. ¿Lo crees? Estoy texteando, no puedo también pasar otra cosa. ¿Vamos por ahí? No, esto sí es de las gracias. Abre por lo peor yo... ¿Lo quieres ir? nada vamos a comer pizza pues que si vamos a comer pizza puchica mano vamos apúrate porque mira ayer pase por la tienda había dos por una wey así que vamos ahorita vamos a comer dos pizzas mira vamos a pedir las hawaianas vamos a comer pero vamos que apúrate vámonos vámonos apúrate wey que tal si va a vencer la promoción cuando voy al mercado llevo al matadero